muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo bien y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el posible banner de la 4.2 yo sé que este banner va a explotar porque mucha gente pues bueno va a salir la arconte muchos estamos guardando para la arconte es un banner bastante bueno os voy a hablar rápidamente por encima de lo que pienso el banner ya cuando salga el banner en sí pues ya les daré mi opinión si vale la pena tirar por él o no lógicamente es traer la arconte va a valer la pena tirar al menos por la arconte y en cuanto a los otros tres personajes que se posibilita o se dice que van a venir con ella entre ellos está hallato que ya tiene rato que no venía probablemente rerun en este caso igual el juez sino tampoco había venido ya tenía rato y pues bueno van a repetir porque recuerden que cada tres o cuatro van les repiten al personaje al último personaje en este caso va a ser by su con lo cual pues bueno no me parece al menos por este este muchacho que yo no lo juego lo tengo me tengo mala tengo como se le dice se tengo recuerdos de vietnam con él en algún momento aquellos que me sigan en el canal sabrán por qué así que no voy a hablarlo aquí en el caso de by su vale la pena como soporte al final de cuentas yo lo he usado lo suficiente como para decirles que tampoco va a meter mucho daño con él no busquen daño realmente vais un nuevo no no va a meter daño eso sí la curación es muy buena para sostener un equipo y en el caso de que pues lograrán sacar fácilmente a furina pues yo considero que voy a sacar a yato si no lo tienen vale la pena 10 de 10 vale si no consideran sacar en él va a ver 4.1 al juez que en este caso es new billet yo 100% intentaría sacar a furina y después intentaría sacar a yato ya tengo un personaje de pc súper muy bueno es el doble de bueno que por facilidad de uso no sé si por daño porque no puedo hablar por 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 tartaglia en ese sentido creo que tartaglia tiene más daño que él pero la utilidad y el rango y la usabilidad que tiene de rotación a yato es superior mucho mucho superior a este como se llama a tartaglia lo siento por aquellos que les gusta tartaglia es mi opinión y se la voy a respetar hasta que yo me muera así que por lo cual a yato en este sentido yo la voy a tirar si es que me hace falta en la cuenta o si necesito por el lado de si no pues bueno me han comentado por ahí en algún vídeo que a partir de la c1 c2 ya es un buen personaje no lo tengo c1 c2 por lo cual no puedo hablar por él y a mi compa pues bueno es un healer dentro si lo quieren meter a un equipo y hacer algo de dentro pues está bien y lo quieres galear aguanta mucho sobre todo es muy tanqui mi compadre pero tiene muy muy poquito daño así que no vale tanto en ese sentido la pena y furina pues no sabemos nada de ella más allá de lo que nos dan las piezas que básicamente es que todo el daño se va a ir directamente a la habilidad en el caso de una de los sets que está dentro de cómo se llama de la región de fontaine el cual nos dice que por dos piezas nos va a dar bueno de 25% habilidad y en su en su como se llama en sus cuatro piezas nos dará 25% más de daño si el personaje no está en el campo y tiene activada su habilidad con lo cual pues también terminará siendo un personaje entre comillas soporte si es que se llega a hacer el set si es el del otro lado pues va a terminar siendo un dps con ataques cargados pero no me parece un ser tan llamativo como para ella puesto que sería el mismo set que lleva aproximadamente el inet con lo cual se me hace un set muy muy tipo gan yo vale por lo cual no considero que sea tan bueno para ella pero igual me cayó la boca y no lo sé vale pero leyendo el otro set que está al lado de ese del inet el otro parece más aceptable sobre todo para soporte y para aumentar el daño como lo hacen sin q y como se llama y yela así que nada chicos por aquí les dejo este pequeño vistazo al próximo banner espero les haya llamado atención y si no pues bueno ahí está la información y lo que pienso de ello recuerden que es mi opinión y no tiene por qué ser siempre 100% real cualquier otro creador contenido tendrá una opinión diferente si es que realmente sabe más del juego yo definitivamente no me meto a theory craftear que es lo que normalmente la gente les gusta yo simplemente hablo de mi propia opinión de mi propia experiencia y bueno lo que he experimentado cada uno de ellos es precisamente lo que acabo de decir así que nada son libres de opinar lo que quieras y nos vemos en el siguiente vídeo venga